¡Hola, Felipe! ¿Estás ocupado? ¡No, mami! ¡Cuéntame! ¿Qué necesitas? Resulta que ya casi llegan tus primitos, y quiero aprovechar para que me ayudes a buscar en Internet algunas actividades y páginas especiales para ellos. ¡Claro que sí, mami! Te prometo que voy a consultar y más tarde te cuento qué encontré. ¡Mira, mami! ¡Hallé muchas páginas! ¡Qué bueno que se pueda encontrar toda esta información en la red! Quiero que tus primitos no solo se diviertan en las vacaciones, sino que aprendan. Además, me gustaría recomendarle a tu tía algunos enlaces que puedan serle útiles en la casa. ¡Mira! Para Manuela, que tiene dos años, encontré esta página, www.babytv.com. Y por lo que me cuentas, la opción que estamos buscando es Juega y Aprende. ¡Claro! Según parece, cada uno de estos juegos está diseñado para desarrollar diferentes habilidades. Reconocer los sonidos de los instrumentos, los nombres de los objetos, las prendas de vestir, entre muchas otras cosas interesantes para Manuela. ¡Ingresemos a este de los instrumentos! ¡Mira qué bonito y divertido! Estoy segura que le va a encantar. Bueno, ¿pero qué más encontraste? Para Samuel, que ya está más grande, encontré la página de Plaza Sésamo, www.plazasesamo.com. ¡Qué interesante! También tienen una página de actividades para padres y profesores. Pero eso no es todo. Encontré muchas otras páginas, hasta una de la NASA y de CERNLAND, para enseñar de manera divertida temas relacionados con el universo. ¡Mira! También te puedo recomendar esta otra en la que puedes encontrar juegos didácticos, cuentos, canciones y hasta podrán aprender inglés. La dirección es www.caricature.es Y mira, en www.pilosos.com hay recetas, música, dibujos, manualidades y otras actividades para que las hagamos con ellos en casa. Muchas gracias, hijo. Es justo lo que estaba buscando, pues las páginas que encontraste también tienen actividades que favorecen el movimiento. Así, Manuela y Samuel no se aburrirán sentados frente al computador. Me pondré a revisar cada una de estas páginas para estar muy bien preparada cuando lleguen tus primitos. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. ¡Gracias!